Lo primero que hay que decir es que el fallo de la juez reconoce las virtudes del proyecto, la calidad técnica de la planificación que antecedió el proyecto y que este proyecto persigue objetivos que son legítimos, relacionados con una movilidad sostenible, con la protección del medio ambiente, con la seguridad vial. Eso es fundamental reivindicarlo. Ahora, con respecto al problema jurídico, lo primero que va a hacer la administración es a solicitar una aclaración a la juez con respecto al alcance de las medidas que ella está pidiendo que tomemos para mitigar el impacto que tenga la suspensión de las obras. La administración considera que es fundamental que los frentes de obra que ya se abrieron se consoliden con la debida señalización y con el debido orden para evitar accidentes y congestión. Mientras se resuelve esa solicitud de aclaración, las obras se concentrarán en eso, en consolidar lo que está ya, digamos, en desarrollo. No se van a abrir nuevos frentes de trabajo en ese sentido. Y estamos analizando ya el proceso jurídico, más allá de la aclaración, si es una apelación o lo que decida el equipo jurídico y técnico de la administración.